¿Puede este niño? 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 P5G Oye pues que ya vemos dos Oye Fernando ya tenemos el fin de mañana ¿¡Ahhh! Tú quien eres? Soy tú No, yo soy yo. Tú no sé quién seas, pero yo soy yo. O sea, yo soy yo, tú eres tú, pero soy una representación física de una fragmentación de tu cerebro más responsable que en lugar de estar viendo lo que tu risa está pensando en lo que tenemos que trabajar. Ah, ok, ya. Sí, es más tranquilo entenderlo. Ok. ¿Y qué haces afuera de mi cabeza? Si me pudieras explicar. Pues eso, soy la parte responsable y vine a asegurarme de que estés trabajando. Ya es domingo y este guión es de la semana pasada. No tenemos nada todavía. Hay taquis. ¿Cómo que están tragando taquis los dos? No los he visto ponerse gel ni echar sanitizante. ¿Y ese güey quién es? Ni idea. Yo no lo había visto antes aquí. ¿Cómo que quién soy? Soy la fracción más responsable que la fracción más responsable. Y ahora mismo estoy siendo responsable de que ninguno de ustedes dos está durmiendo ni comiendo bien. Ok, cállense los dos. Déjenme ver si entendí esto. Ambos son yo. Tú eres más responsable que él, pero él es más responsable que yo. Pero a la vez yo soy los tres como una trinidad física de lo que está pasando aquí arriba. Sí, creo que es algo así. Sí, exactamente así. Ok, ya me estoy volviendo loco o Fernando se quedó sin ideas. Esto es como en las series cuando hay capítulos de descanso para que la trama pueda continuar, pero tienes que rellenar espacios. Ok, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no están mis luces de descanso y se prendió la luz de la oficina normal? Si metemos a otra persona, esto va a ser muy confuso porque no hay ningún distintivo entre nosotros más que el hecho de que este güey trae un cubrebocas. Eso va a confundir a la audiencia. Yo voy a subir las luces y voy a traer una botella azul para que no me confundan. Aunque no hay de qué confundirse porque nada de esto está pasando. Yo soy real, tú el del cubrebocas eres real, tú el de allá eres real y tú que estás viendo la cotoriza también eres real. Real, pero no existimos al mismo tiempo, existimos en diferentes sectores. Ya aclarado eso, hay que entender por qué los tres salimos del cerebro decidido. ¿Qué? ¿Yo qué? Ya sé por qué salí yo. Chicos, es domingo, saben que los domingos estamos trabajando y él está viendo la cotoriza y ahorita está viendo a NayanCat. Entonces, Fernando, ¿qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? No hay video para esta semana. Chicos, tranquilos, ¿por qué tuvieron que hacer todo este relajo solo para que haga un video? Todavía es temprano, la noche tiene como, ¿qué? ¿8 horas? Igual casi no dormimos, ahorita podemos sacar un guión de, no sé, ¿cómo respirar? Ya lo hiciste. ¿Cuándo correr tu primer maratón? Ya está. Ok. ¿Y Coca-Cola también? Caminar, correr, trotar. ¿Eso suena bien? Ya, también. Ah, sí es cierto. Un story tank, por ejemplo, de cuando corrió el primer medio maratón. Ah, fuck, también ya lo hicimos. Ok, tenemos un problema. Suena a que tienen un problema. Bueno, ¿acaso tú eres Fernando el solucionador de problemas? Sí, soy yo. Y esto es lo que vamos a hacer, escúchame. Tú el de los taquis y tú el gritón se juntan de ese lado y se ponen a trabajar. Tú el reto de los gérmenes y el de la botella azul es el escritorio de allá. Sé que ninguno de nosotros aprendió a trabajar en equipo en la escuela, pero este es el mundo real y tenemos que trabajar, señores. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Listo. Mira, si lo sabes, excelente idea. Chocalas. Claro que sí. Vas a ver que entre los dos le vamos a ganar ese par de idiotas que somos nosotros, pero el resolvedor nos dividió en equipos, entonces son los dos lados del cerebro trabajando. No sé, no soy psicólogo. Imprímenlo y vamos a ver quién le gana a quién. Ok, el tomato monosódico y gel antibacterial. Vamos a ver qué tienen para mí. Recuerden, si no hacen bien su trabajo, les va a pasar como al que se volvió loco o al que no le resistió a la hora o al que vive en la calle. ¿Se dan cuenta que escribieron exactamente el mismo guión los cuatro? Me están proponiendo que no haga un video de investigación, ni un video corriendo, ni un video de revisión, ni yendo a una carrera, ni una entrevista. Me están proponiendo que en lugar de eso, hagamos un video de fantasía en el que representemos mediante diferentes personalidades la manera en la que trabaja nuestro cerebro representando situaciones desde diferentes perspectivas, diferentes tipos de análisis para rellegar a diferentes resultados y buscar la solución mejor común que pueda funcionar en la mayoría de los escenarios y que lo hacemos con cada cosa compulsivamente alrededor de todo lo que gira en nuestra vida, pero que en este caso lo vamos a tratar de representar de alguna manera cómica extraña, mientras hacemos un monólogo dentro de la oficina sin salir de aquí y sin correr. Perfecto, vamos a hacerlo. Sí, bueno, perdón, perdón, es que estaba dormido y tuve un sueño súper loco en el que no tenía guión para el video, entonces aparecía otro yo y me regañaba y luego otro yo nos regañaba por no saber que era antibacterial y luego otro yo nos regañaba más y luego apareció un organizador y resulta que había otro yo que inhalaba resistol, no sé, estuvo súper loco. Creo que ya voy a dejar de comer esta cochinada. Ok, sí. O sea, es una idea para un video. Ok, sí, entonces sí lo grabamos la próxima semana. Muy bien. Ok, cuídate. Bye. Oigan, ¿y de verdad piensa que haya funcionado eso de salir de su cerebro y llamar al desolvidor de problemas y entre los cinco o los cuatro o los tres, ya ni sé cuántos, haber sacado un guión y construir un video con solo una persona hablando consigo misma? No sé qué piensan ustedes. Pues yo creo que sí, mi no, muy interesante. Ya sabes, como esos capítulos de las series que no avanzan mucho, pero te entretienen como la mosca en Breaking Bad o algo así. ¿Tú qué crees? Sí, yo creo que sí puede funcionar. Es lo bastante raro y entretenido para que guste y no creo que vaya a durar mucho, pero a lo mejor sí. Sí, quién sabe.